Uno va Atalantón, una carrera, listo, si están en carrera los participantes de la Copa Catirebello año 2020, de inmediato como se esperaba Aikon toma la delantera en los primeros 100 metros, sin embargo ilustrado con Gran Yocatore, van a perseguirlo también Kelsen, lo mueven adentro Carlos Rojas y trata de tomarle la punta y en efecto lo consigue Kelsen adelante en la Copa Catirebello, Aikon para el segundo lugar, ilustrado en el tercero, en el cuarto Gran Yocatore, en el quinto está el Elige, después lo está haciendo por el lado interior Gran Siciliano, se queda Ron Business en el último lugar, 23 segundos exactos, el parcial de apertura en la curva de los 700 metros, otra vez a la delantera Aikon con Pimentel, lo pone con pescuezo de ventaja, ilustrado con Capriles para el segundo lugar, en el tercero está Kelsen, en el cuarto Gran Yocatore, pero la carrera se va a centrar entre Aikon, el ejemplar ilustrado y adentro Kelsen, mirando la última curva de la Copa Catirebello, 45-1, están reventando el reloj en la Copa Catirebello, Aikon adelante, ilustrado, sigue insistiendo la parte de afuera para el segundo lugar, Kelsen para el tercero y Gran Yocatore en el cuarto, aquí en la mitad de la recta, Pimentel agotando sus recursos para defender la punta con Aikon, sin embargo por dentro Gran Yocatore corre mucho y afuera lo está haciendo ilustrado, 100 metros para la meta, Gran Yocatore por la parte interior con Giancarlo Rodríguez, reventando en el pescuezo, se adelanta y ganó con una pequeña diferencia, aunque el final es bien. Kelsen en el quinto lugar, Round Business, después llega Gran Siciliano y el 12, el dije, cierra el grupo, qué clase de final aquí en la Copa Catirebello. Sí señor, qué clase de final.